Muy buenas tardes, soy el Oficial Cruz del Departamento de Policía de Wichita. La razón que estamos entrando en vivo esta tarde es para comunicarles y aclarar algunos rumores que han sido comunicados a través de las redes sociales. Para empezar, nosotros, quiero aclarar, no estamos llevando a cabo ningún tipo de arredada o retén en la área de la calle 21 de Arkansas. He escuchado de varios medios de comunicación que se han comunicado con nosotros en cuanto a un rumor que alguien puso a través de la red social que nosotros estamos en la área de la calle 21 de Arkansas, parando gente y revisando sus papeles. Para comenzar, nosotros, o el Departamento de Policía de Wichita, no tiene la autoridad para investigar el estatus migratorio de alguna persona que es contra nuestro reglamento que está muy claro y establecido. Nosotros, como Departamento de Policía de Wichita, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo como lo hemos estado haciendo en los últimos meses. Nada ha cambiado para nosotros. Si usted llama a 911 y tiene alguna emergencia, nosotros vamos a responder. No tiene por qué temernos o tenernos miedo. Yo hablé directamente con el jefe de policía. Él quiere recalcar que nosotros estamos aquí para servir y proteger. Si usted no necesita alguna emergencia en confianza, por favor, llame a 911. Nadie le va a estar investigando su estatus migratorio. Nosotros, les quiero recalcar, no estuvimos en la calle 21. No hubo ningún retén. Nosotros estuvimos en comunicación con lo que vienen siendo los agentes locales de inmigración. Ellos confirmaron que tampoco estuvieron haciendo ningún retén de alguno en lo que viene siendo la intersección de la calle 21 y Arkansas. Lo que sí puedo confirmar es que han, en el pasado, recientemente han hecho arrestos de gente que tiene orden de arresto por cargos criminales al igual de orden de deportación, que es algún trabajo que realiza la inmigración. Eso, simplemente quiero confirmar eso para que la gente, si escucha algo, vea algo, usted también con mucho gusto nos pueden comunicar al teléfono 316-268-4605. Pero no hay ninguna razón por qué usted tiene que calamarse o tener miedo. Nosotros, esto no se está llevando a cabo. No sé por qué están poniendo esto a través de las redes sociales. Creo que si usted escucha de algo, ve algo en lo que es la red social, le invito a que me comuniquen, me manden un mensaje para saber quiénes son estas personas y verificar la información. Recuerden, nosotros estamos aquí para proteger a nuestra comunidad. Esa siempre ha sido nuestra prioridad, siempre va a ser nuestra prioridad. Y si tiene alguna pregunta, repito, el número de teléfono es 316-268-4605. Gracias. Gracias.